Y con la novedad de los dichos del señor rector de la universidad del día de ayer, que él planteaba como muy razonable la decisión de vender las tierras, porque se trataría en principio de un simple cambio de activos. Bueno, para nosotros no es un cambio de activos, digamos, el patrimonio de la universidad está en el servicio de producir conocimiento, está en el desarrollo de la educación. Por lo tanto, esas tierras hoy tienen un valor potencial muy grande. Aquí el problema subyacente de fondo son varios. Uno es la falta de presupuesto por parte del Estado, el hago presupuestario es la universidad pública, y a nuestra universidad en particular también, y obviamente los intereses inmobiliarios que hay por esas zonas que son ampliamente cotizadas. El rector ha planteado que la universidad no puede obrar como un tapón urbano para la ciudad, lo cual a mí me da la pauta de que él, bueno, no vería mal que la universidad sea las tierras para los negocios inmobiliarios que se están planteando hacerse por esa zona. Pero bueno, yo creo que no. La universidad tiene que ponerse a la cabeza de defender la educación pública que de hoy por hoy pasa por priorizar que el presupuesto venga a la universidad para atender las necesidades que son muy importantes. Necesidades de edilicia, de becas, comedor universitario, salario docente, plantilla docente, laboratorio. El número de ingresantes es creciente, el número de aulas está cada vez más en falencia, o sea que no sabemos qué puede pasar de acá en adelante, se podrían hacer edificios. De hecho hay una cifra que es las residencias universitarias que actualmente ofrece la universidad, son muy pocas, o sea que podría plantearse un plan de viviendas para los universitarios. Entonces, se podría, digamos, esos terrenos tienen una proyección que ni siquiera nosotros sabemos porque, bueno, podrían utilizarse en el futuro para futuros edificios como son los que se quieren hacer, aulas, etcétera, etcétera. Un dato de hoy mismo ya es que la mitad de los estudiantes de la universidad son estudiantes que vienen de la zona y los costos que tienen los estudiantes de la zona en alquileres son altísimos. Estamos hablando de entre 1.500, 2.000 pesos. Es decir que hoy esas tierras podrían ser fácilmente utilizadas para la construcción de viviendas de muchos estudiantes que hoy lo necesitan y que obviamente esos costos elevados obran a favor de la deserción estudiantil, que es del 50% de nuestra universidad.